Les voy a mostrar algo inusual y que muy poco conocemos, que es el perro chivero, en este caso. Miren, ahí está este animalito, o estos animales conviven con los chivos, con los cabritos, con las cabras. Son animales que su trabajo, su labor es precisamente cuidar de los chivos del ganado. Aquí vemos a otro, ahí está, muy tranquilo el animalito, mientras su dueño está presente. Naturalmente, naturalmente que si no estuviera su dueño, probablemente nos estuviera ladrando o queriéndonos agredir. Ahí está también, convive con los chivos, con los cabritos, todo el tiempo, como si fueran parte del ganado. Del otro lado les voy a mostrar otro, que está entre los demás, a ver si logran distinguirlo. Ahí está, es uno negrito, está acostado, o echado, como le llaman. Entonces, el trabajo de estos perros, precisamente es cuidar el ganado, cuidar a los chivos. Los chivos, salen y entran entre ellos, como si fueran parte del ganado. Ese es su trabajo. Y como mencionaba, pues es un trabajo, o es un animal que muy poco conocemos, y no nos damos cuenta, hasta que nos lo muestran, nos enseñan y nos explican cuál es el trabajo que desempeñan estos perros chiveros, en este caso, ovejeros, en cuanto a los corregos. Bueno, una breve explicación. Hasta pronto. Dios les bendiga.